Es una combinación, yo creo que es un viaje, es un mosaico de todo este período desde mi primera grabación hasta prácticamente la última. El hecho es que, bueno, han sido, por lo menos en el caso de la Bolívar y de Gotemburgo, han sido orquestas que yo he estado al frente de ellas como su director musical, el principal. Y con el caso de Viena y de Berlín han sido dos orquestas que son símbolos de la música clásica, son orquestas universales, legendarias, las cuales han sido como un sueño llegar allí. Y es muy bonito tener la oportunidad de mostrar, bueno, el trabajo con tus dos familias y también con estas otras dos familias que te han abierto los brazos, las puertas, de la manera más generosa y más hermosa, porque son unas orquestas con las que tengo una maravillosa relación. Ha sido una referencia en mi vida. Fue el primer score que yo recibí. Esa música que siempre tú vas creciendo y tú dices, bueno, sí, voy evolucionando, pero siempre es un, esa cosa, esa, ese algo que te agarra y te dice, guam, ¿sabes? Te, te ale y te pone aquí otra vez, bueno, sí, esto hay que siempre tomarlo, hay que siempre estudiarlo. Y símbolo humanístico de la obra combinado con la fuerza de cada una de esas notas es algo que para mí me abruma siempre y me, y me inspira, me inspira a crecer. Y esta Bacanal también ha formado parte de mi crecimiento como director. La toqué muchísimo cuando era niño en la Orquesta Nacional Infantil, la dirigí muchísimo con la Nacional Infantil, con la Juvenil, con la Simón Bolívar. Y bueno, el hecho de hacerla con la Filarmónica de Berlín es un momento prácticamente histórico para mi vida, pues porque... Con la energía que se hizo, con ese poder en el sonido y con la maravillosa música, que es un, es un crescendo permanente. Un despegue sin, sin nunca bajar, pues, y hay que llegue un clímax tan maravilloso, esa melodía. Es tan llena de, tú te imaginas, Sansón y esas danzas, esa Bacanal completa. Ahí está. Sí, Máller es, eh, se ha convertido, bueno, de una manera natural en una referencia en mi vida musical. Fue uno de los primeros compositores que dirigí, siendo muy joven. Y la Quinta Sinfonía ha sido muy referencial, porque con ella gané el concurso. Ese galleto es un símbolo del amor, del amor juvenil, del amor primigenio, del amor también eterno. Y es una obra tan hermosa que, bueno, inclusive, bueno, yo la dirigí en mi... Fue un regalo que, una sorpresa que le di a mi esposa, me, cuando me estaba casando, me fui del altar. Yo creo que ella creyó que yo me estaba yendo, que me había arrepentido. Y me fui a la orquesta y dirigí la galleta, es un símbolo, ¿sabes? Como del amor, pues, y así es. Recuerdo que Abao... Lo definen como el revuelto, el Stravinsky latinoamericano. Y ese, digamos, nacionalismo que se riega, ya no es nacionalismo, es un símbolo de la América, su música. Es muy fácil de combinar con, por lo menos, la consagración de la primavera, que es un ritual, ritual prehistórico. Bueno, sí, es así. El danzón te lleva a mover el cuerpo naturalmente. Inclusive, si uno lo sepa bailar. Pero sí es una música maravillosa y se ha convertido en un símbolo de la música latinoamericana. El danzón número dos. Es una obra favorita del público. Es una obra hermosa, muy bien concebida por el maestro Marqués. Y el mambo, el mambo se ha convertido en un símbolo de la orquesta. Entonces, ahí se siente un poco, no se ve la danza que hace la orquesta, la coreografía, pero sí se siente un poco la fiesta en lo que se convierte en el concierto. Yo creo que existe un cliché con la música clásica. Ya con el término clásica, ya eso aleja a los jóvenes. Y dicen, bueno, eso es una música de mis abuelos, de mis padres. Hasta uno dice que es la música para muertos, es la música triste. Y realmente le diría que no es así. Que la música clásica es un mundo maravilloso en el cual existen experiencias únicas. Experiencias únicas y evidentemente para poder tú disfrutar de la música clásica. Recordemos que la música clásica fue la música, digamos, popular de los tiempos pasados. Entonces, forma parte de eso. A la música que hemos llegado ha sido, bueno, ha sido un desarrollo, un desarrollo de eso. Y que tiene un sinfín de sensaciones, de energía, de colores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.